No te miento si te digo, cuando ves como el agua en el desierto El desierto donde estaba yo perdido Te confieso que fui preso de un amor que me hizo daño Me arrancó casi la vida de las malas Pero ahora eres tú, recibes en tus brazos y es el loco apasionado Quieres irte a la hora, tú me llenas de cama Valeras de mi vida y curas de la herida y en tus ventanas Tienes pasito, hoy ya está con tu pelo Eres un intermedio, culpa y medicina, mejor que tu pelo No te miento si te digo, que eres tú lo único que quiero Solo espero respetar y estar contigo Te confieso que en mis sueños siempre te tengo presente Tanto tiempo me busqué, de verdad, para que Que ahora llegas tú, me recibes en tus brazos y es el loco apasionado Solo quiero decirte, de verdad, para que Que ahora llegas tú, yo alejaste mi vida y siempre se deriva Y en tus ventanas, de tus venas pasito Voy gasando en tu cuerpo Eres un niño en medio, estás bailando y sin nada Y en tu centro, Pablo Uribe Sabina está por allá, que baila, la traemos a bailar aquí Hija, ven a bailar aquí, mi amor Este tiempo se ve frío, tantas noches camina Solo y sin saber a dónde ir Y una luz llegó de flor, con tu nombre en un suspiro Encontrarme con tus ganas de vivir Laura, tú me llenas de calma Tú me llenas de tu vida y duras de la herida Me das pasito, voy gasando en tu cuerpo Eres un mi remedio, falta y medicina Me convierta en tus brazos Laura, tú me llenas de calma Tú me llenas de calma Y tú me llenas de calma Estas pasito, voy gasando en tu cuerpo Eres un mi remedio, falta y medicina Me encorga en tus besos Laura Gracias Qué bailarina Laura Hoy es la prueba de su elmío ¿Que cante otra vez? Sí Aplausos